Existen personajes que han trascendido a través de los tiempos, personajes que han cambiado la historia, personajes con muchos oficios, pero solo existe uno que siendo de videojuegos ha superado la popularidad de Mickey Mouse, y por eso te traemos 30 datos curiosos sobre Mario Bros. El primer juego donde apareció no era un juego de Mario, y no solo eso, ni siquiera se llamaba Mario, su nombre era Jumpman, y apareció por primera vez en el famosísimo Donkey Kong. Mario Seagull fue la inspiración para el nombre de Plomero Salterín, este señor era el dueño de los almacenes de Nintendo en Estados Unidos. Tal vez a muchos ya se les olvidó o no vivieron esa época, pero Mario tuvo una faceta de villano, si bien en el primer Donkey Kong, tenía el papel de héroe, y tenía que rescatar a Pauline, en Donkey Kong Jr. Mario fue quien secuestró a Donkey Kong, y es su hijo el héroe que va a su rescate. Según los manuales del primer Super Mario Bros. Bowser lanzó un hechizo para convertir a los habitantes del reino champiñón, en bloques, arbustos, hongos, y prácticamente todo lo que vemos en el juego. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa cuando Mario rompe un bloque? Al parecer Nintendo hizo de la vista gorda este dato en juegos posteriores, aunque en el Super Mario World, pues los bloques tienen ojitos, ¿no? El Mario Bros. 2 que conocimos en América, realmente no era un Mario Bros., y por eso distaba un poco de las mecánicas del primer juego. Lo que pasó, es que tomaron el juego japonés, llamado Yumi, Kouji, Doki Doki Panic, y reemplazaron sprites para convertirlo en Mario Bros. 2. El verdadero Mario Bros. 2, llegaría años más tarde en América, dentro del Mario All Stars de Super Nintendo, con el nombre Mario Bros. de Lost Levels. Y en Japón, el Mario Bros. que nos tocó a nosotros, se llamó Super Mario Bros. USA. Originalmente Mario era un carpintero, uno que en teoría trabajaba en la construcción que vemos en el primer Donkey Kong, pero para su juego protagónico, con el que compartió estelar con su recién presentado hermano Luigi, se decidió cambiar su profesión a fontaner. Todo el diseño de Mario fue resultado de las limitaciones técnicas de la época. La gorra era para no batallar con el cabello y las cejas, la nariz y bigote para no preocuparse por la boca, los colores y el overall para definir el movimiento de los brazos y piernas. ¿Quién diría que el diseño se conservaría y trascendería más de 40 años? Mario ha tenido un papel protagónico en más de 160 videojuegos, y sumando las ventas son más de 500 millones de copias vendidas. La primera aparición televisiva de Mario fue en Saturday Supercade, una serie de cortos animados que presentaban principalmente personajes provenientes de juegos arcade. Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Sasuken de 1986, fue una película de origen japonés que bien puede considerarse anime, y también la primera producción animada dedicada en su totalidad a Mario Bros. Más tarde se estrenaría de Super Mario Bros. Super Show en 1989, con el luchador profesional Lou Albano en el papel de Mario y con el actor Danny Wells como Louis. Esta era una serie algo peculiar, ya que contaba, aparte de la serie animada, con un segmento con invitados muy diversos. Incluso llegaron a presentar a Quinston de los cazafantasmas. Charles Martinet ha sido la voz de este personaje desde 1990. También le ha dado voz a Luigi, Wario, Toad, entre otros más. En la más reciente película animada, Chris Pratt es quien le da la voz a Mario. Sin embargo, en algunos momentos donde Mario hace gritos característicos de los videojuegos, es Charles Martinet quien presta su voz. Bowser ha tenido muchos esbirros a lo largo de las sagas de los juegos, siendo uno de los más reconocidos Bowser Jr. Por mucho tiempo se tenía la incógnita de quien era la mamá, hasta que el mismísimo Shigeru Miyamoto, creador de Mario, afirmó que él mismo es la mamá. No, no es broma, si lo dijo y si lo dice él, tiene que ser verdad. El impacto de Mario en la cultura popular es tal que tiene una calle nombrada en su honor en Zaragoza, España. La avenida Super Mario Bros hace esquina con la calle Invasores del Espacio, también con calle Gran Turismo y con calle Tetris, y esta es paralela a la calle de Leyenda de Zelda. Pueden usar Google Maps para darse un recorrido por estas calles. En el 2008, los World Guinness Records le otorgaron a Mario siete récords mundiales, entre los cuales destacan y se pueden mencionar, primer película basada en videojuego, serie de videojuegos más vendida de todos los tiempos y personaje de videojuego más prolífico. En 2016, Nintendo hizo oficial el día de Mario que se conmemora el 10 de marzo. La razón detrás de esto es que al abreviar marzo 10 se puede escribir como Mario, y la compañía celebra anualmente con eventos obviamente relacionados con Mario. La saga Super Mario y The Legend of Zelda han tenido diferentes guíos entre sí. En primera instancia, las bolas de fuego del primer Super Mario Bros también aparecen en el primer juego de Zelda. El sonido y la flauta de Super Mario Bros 3 es extraído directamente del juego Legend of Zelda. En Link to the Past de Super Nintendo salen unos Chainshops. El vendedor de máscaras de Majora's Mask tiene una máscara de Mario Bros, y solo por mencionar algunos. De hecho yo creo que todos estos guiños dan para hacer un video aparte. Bowser pasó por algunos cambios de diseño en su concepción. Miyamoto reveló que al principio del desarrollo, imaginó a Bowser como un toro, inspirándose en el rey toro del anime Alakazam de Grey. Sin embargo, sus dibujos fueron mal interpretados por el animador Yoichi Kotabe. Este lo vio más como una tortuga. El dúo trabajó en conjunto con esta última idea y nació el Bowser que conocemos hoy en día. A pesar de que Mario es el personaje insignia de Nintendo y esta compañía sea muy celosa con sus IPs, existen tal vez más juegos de los que piensan que salieron oficialmente fuera de una consola de Nintendo. Y solo por citar algunos, les diré los siguientes. Para Atari 2600, Mario Bros. y podríamos contar los Donkey Kong. Para NEC, PC, Super Mario Bros. Special, Punch Ball Mario y Mario Bros. Special. Para Philips, CD-i, Hotel Mario. Para MS-2, Mario Teach Typing, Super Mario Bros. When I Grow Up y Mario is Missing. Y para arcades sin contar los Donkey Kong y los juegos de los sistemas Versus. Está el Mario Bros. Mario Kart Arcade GP y podríamos contar también el juego del arcade de Luigi's Mansion. Y por último, para móviles está el Mario Kart Tour, el Super Mario Run, Lego Super Mario y Dr. Mario World. Mario Bros. fue embajador de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales estuvieron muy accidentados por la pandemia. Desde el 2016, Mario hizo aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río para promover y dar un adelanto a los Juegos Olímpicos de Tokio. En 1993, Bob Hoskins interpretó al carismático plomero de la película Super Mario Bros., dirigida por Annabelle Janken y Rocky Morton. Esta es la primera película basada en un videojuego, y aunque en su momento fue un fracaso en taquilla y odiada por muchos, al día de hoy hay quienes la consideran una película de culto. En 1989, Mario apareció por primera vez en el cine en la película The Wizard, dirigida por Todd Holland y protagonizada por Fred Savage. Sí, el mismo Kevin Arnold de Los Años Maravillosos. El nombre completo de Mario es Mario Mario y el de Luigi, Luigi Mario, por lo que Mario es tanto nombre como apellido, y por eso son los hermanos Mario. Uno de los spots publicitarios de la película animada de Super Mario, donde Mario y Luigi anuncian sus servicios de fontaneros. Esa canción que sale ahí, realmente es un cover de la misma que fue compuesta para la serie de Super Mario Bros. Super Show. Y no solo eso, la actriz de voz, Janine Elías, que daba vida a la princesa Peach en dicho show, también le da voz a la mujer que sale en este comercial. Los nombres de los Koopalines en la serie animada de Super Mario Bros. 3 fueron diferentes a los oficiales. Y los oficiales, en su mayoría, estaban basados en músicos de bandas famosas. Larry se inspiraba en Larry Mullen Jr., baterista del grupo YouDo, y en la serie animada lo llamaban chiste. Morton es un guiño al presentador Morton Downey Jr., y en la serie animada se le conocía como Big Mouth. Wendy O. Koopa tomó prestado el nombre de Wendy O. Williams, la vocalista de Plasmatics. En la serie animada la llamaban Cutie Pie. Iggy fue un homenaje a Iggy Pop de la banda de Stooges. En la serie se le conocía como Hop. Lemmy se llamó así en referencia a Lemmy Kilmeister de Motorhead. En la serie se le llamaba Hip. Ludwig fue asociado al legendario compositor alemán Ludwig van Beethoven. En los dibujos animados se le llamó Cookie. Finalmente Roy fue inspirado en el cantante Roy Orbison. Y en la serie lo llamaban Bull. Para diseñar al enemigo Chomp con cadenas, Miyamoto usó un recuerdo de su niñez, donde un perro ruidoso de un vecino le sacó un gran susto. Dentro de los 10 juegos más vendidos del mundo se encuentran el Super Mario Bros y el Mario Kart 8 Deluxe. También cabe mencionar que Mario Kart 8 seguramente pasará como el juego de carreras con más longevidad online de la historia, ya que desde su salida en el 2014 en su versión de Wii U, no ha dejado de recibir contenido ni de vender copias. La esposa de Takashi Tezuka, co-director de Super Mario Bros 3, fue la inspiración para el fantasma conocido como Boo. Su naturaleza tímida a la vista, aunque intimidante si le damos la espalda, proviene del enorme enfado de la mujer de Tezuka y las terribles consecuencias derivadas de que éste llegase muy tarde a casa desde el trabajo. Miyamoto consiguió llevar el caso de su amigo a Super Mario Bros 3 a través de este divertido personaje. Prácticamente el original Super Mario Bros ha estado presente en todas las consolas de Nintendo, excepto en la Nintendo 64 y en la Virtual Boy. En la Super Nintendo se puede jugar en la colección Mario All Stars, en la Gamecube mediante Animal Crossing, en la Wii y Wii U al comprarlo en la extinta eShop y en las portátiles Game Boy Color, Game Boy Advance y 3DS en reediciones y algunas otras versiones. En la Nintendo Switch forma parte de la colección del servicio Nintendo Online. Una frase famosa que incluso ha sido utilizada en memes y parodias es dicha por Todd. Lo siento Mario, pero la princesa está en otro castillo, lo cual nos puede hacer pensar que Mario tal vez no sea muy listo. Pero bueno, el punto es que Bowser está en otro castillo también, ya que los Bowser con los que nos enfrentamos antes del jefe final son impostores y los podemos ver si derrotamos al enemigo, bueno en este caso Bowser con bolas de fuego. El ítem más característico de toda la saga de Mario es el hongo rojo, el cual está basado en un hongo real llamado Amanita Muscaria, el cual hace tener alucinaciones mayoritariamente enfocadas en la percepción del tamaño. Por otro lado, el enemigo más característico de la saga son los gombas, están basados en los hongos shiitake que son comestibles. ¿Se dan cuenta que el hongo bueno en la vida real te hace daño y el hongo malo en la realidad pues te quita el hambre? ¿Qué cosas no? Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Chingo y les doy las gracias por ver este video. Si les gustó denle like, suscríbanse, pero sobre todo compartan. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!